Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán, y ¿qué tal si hacemos un poco de ritmo aplaudiendo con este ritmo que se baila así? ¿Preparados? ¿Por qué vamos a aplaudir? Se aplaude sa-sa-sa Hay un baile que es muy divertido, donde todos tenemos que aplaudir Hay un aire que es muy divertido, ponte atento porque vamos a aplaudir Se aplaude, sa, sa, sa Diviértete y baila y canta las veces que tú quieras. Bye.